¡Free, free, podcast! ¡Free, free, podcast! Y el número de asesinados alcanza ya los mil trescientos setenta y cinco ciudadanos... Sangre caliente circulando por las venas de la humanidad Todos queremos un mundo mejor, pero chocamos con la realidad La libertad está herida, la justicia sin salida Pero el sueño de un pueblo se mantiene como bellas hojas de un árbol perene La paz está herida, la igualdad sin salida Pero la sucia opresión que encadena se frena y asusta cuando un canto resuena ¡Oh, oh, oh, oh! Un mundo nuevo en el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Aunque la bestia levante el cañón ¡Oh, oh, oh, oh! Nada puede mantener su versión ¡Oh, oh, oh, oh! Tiempo de pasar a la acción Militares y civiles, perros y rebaño, reyes y vasallos en corruptos escaños La mesa de la vida sigue igual de podrida Roban, engañan, te llaman terrorista Al que se mueve, al que es activista Mientras un estado policial mantiene criminales en un pedestal La libertad está herida, la justicia sin salida Pero el sueño de un pueblo se mantiene como bellas hojas de un árbol perene ¡Encapa! La paz está herida, la igualdad sin salida Pero la sucia opresión que encadena Se frena y asusta cuando un canto resuena ¡Oh, oh, oh, oh! Un mundo nuevo en el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Aunque la bestia levante el cañón ¡Oh, oh, oh, oh! Nada puede mantener su versión ¡Oh, oh, oh, oh! Tiempo de pasar a la acción ¿Quién sale? Beneficiado, dime quién sale Beneficiado de tanta barbarie No tienen alma, son desestables Deben arder ¿Quién sale? Beneficiado, dime quién sale Beneficiado en tan nefasta feria La situación cada vez más seria Y en la calle cantan ¡Oh, oh, oh, oh! Un mundo nuevo en el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Aunque la bestia levante el cañón ¡Oh, oh, oh, oh! Nada puede mantener su versión ¡Oh, oh, oh, oh! Tiempo de pasar a la acción ¡Vosotros, sionistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, sionistas, sois los terroristas!